Yo soy Víctor, a mi compañero de Chaldea, de Chaldea, de Chaldea. Estamos aquí ubicándose a la paridad de Chondo, en la provincia de Vizcaya. Más o menos entre Bilbao y San Sebastián, unos 40 o 25 kilómetros de Bilbao y unos 65 kilómetros de San Sebastián. Tenemos un cross en esta técnica de la parrilla, que es tradición aquí en el París Vasco, de toda la vida. Lo que tenemos después es trabajar más o menos en una parrilla con las técnicas que nosotros creemos que son las más adecuadas, cambiando un poco el concepto de la forma tradicional que se ha acostumbrado aquí a trabajar en las brasas. Cambiando el concepto, digamos que es trabajar primero solamente y únicamente con leña, distintos tipos de leña, desechando el carbón, creando las brasas en los hornos independientes para poder controlar nosotros esas brasas y luego esas brasas pasar a las parrillas donde cocinamos nosotros cualquier producto con su intensidad adecuado. Más o menos esta es la filosofía de nuestro trabajo. Bueno, aquí en el París Vasco es una tradición de trabajar con las parrillas. Es una forma distinta a la que conocemos habitualmente en los restaurantes, pero que también tiene su hueco en este mundo de la gastronomía. Bueno, nosotros para trabajar en las brasas utilizamos cualquier tipo de producto independientemente de la que sea. Lo que hemos aportado nosotros fuera de lo que es la tradición aquí en el París Vasco de distintos productos que hasta ahora no se conocían, como las gambas de palomón, las espardeñas, los sulpitos, todo este tipo de productos que también tienen su hueco en la parrilla. Y eso es lo que aportamos nosotros, pues un poquitín de productos que no aquí apenas se han conocido, como el caviar, productos que hasta ahora nos han sido prácticamente impensables poder cocinarlas a la brasca. ¡Suscríbete al canal!